Hola mis amigos, este es el Consejo del Día número 004. Soy Fray Nelson Medina. Los jueves estamos dedicando este Consejo del Día a hablar sobre nuestra fe y lo que podemos hacer para acrecentarla. Ya sabes que la fe es como una llama que a veces puede ser un poco pequeña. Y ya sabes lo que sucede cuando una llama pequeña queda expuesta a un fuerte ventarrón. Sabemos que entonces se apaga. Pero alguien dijo hermosamente, el viento apaga una llama pequeña, pero aumenta a una llama grande. Si nuestra fe es muy pequeña, las tormentas y los ventarrones del mundo la van a acabar. Pero si nuestra fe crece y se fortalece, cuando lleguen los ventarrones del mundo, lo que va a suceder es un incendio del amor de Dios. Recordemos que Cristo dijo, fuego he venido a traer a la tierra. Y cuánto quisiera que ya estuviera ardiendo. Así que necesitamos crecer en la fe. Hoy vamos a hablar específicamente de ese modo tan sencillo, tan elemental, pero tan eficaz, de aumentar nuestra fe y que se llama, simple y sencillamente, una visita al Santísimo Sacramento. En tiempos de graves restricciones y de terrible pandemia, algunas de estas visitas ha tocado hacerlas a través de medios electrónicos, a través de cámaras web. Y hay muchas páginas y hay muchos canales en YouTube en donde es posible conectarse para contemplar, por lo menos a través de la pantalla, pero en tiempo real, contemplar. ¿Contemplar qué? Contemplar a Cristo nuestro Señor presente en la Eucaristía. Nos damos cuenta que, a los ojos del mundo, es algo como ilógico, es algo como tonto. Es decir, ¿qué se ve ahí? Se parece mucho al desierto, ¿no? En el desierto, pues, no vemos nada. Pero, en el desierto, Dios se muestra. Algo parecido sucede cuando visitamos al Santísimo Sacramento, muy especialmente cuando está expuesto el Santísimo Sacramento. Aparentemente no se ve nada. Parece que no hay nada que ver. Pero, a través de ese tiempo, de silencio, de escucha, de oración, de adoración y de intercesión, al final resultamos viendo mucho. Vemos mucho de la humillación a la que ha llegado Dios. Decía Santo Tomás de Aquino, en la cruz estaba oculta la divinidad, pero en la Eucaristía está oculta no solo la divinidad, sino incluso la humanidad, salvo el caso de algunos milagros eucarísticos que Dios, en su infinita ternura, ha permitido. Entonces, parece que no se ve nada, porque todo está oculto. Pero, en medio de la adoración, en medio de la escucha, en medio del silencio, van saliendo a flote en nuestros corazones algunas cuantas verdades que tal vez no hemos querido escuchar. Y, a la vez, al contemplarlo a Él, tan humillado, tan silencioso, tan acogedor, algo empieza a suceder en nosotros. Así que, la invitación para hoy es, saca tiempo, saca de tu tiempo, pero vamos a decirlo más bellamente, porque también es más cierto así. Invierte, invierte un poco de tu tiempo en esa visita al Señor. Quédate en su casa. Tal vez al principio vas a necesitar hablarle, pero la parte más hermosa, puedes creerme, no es hablarle, sino empezar a escucharle, empezar a recibir de Él, de un modo nuevo, la sencillez, la pureza, la belleza y la fuerza del Evangelio. Así que, esta es la consigna, este es el consejo para hoy. Estuvo contigo, Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. ¡Gracias!